hola hola mis amiguitos como están yo muy bien gracias a dios pues bueno por primera vez voy a hacer un reto que me puso una de mis amiguitas mi amiguita andrea andreita yo le digo andreita pero su canal se llama ahorita les voy a mostrar este es el canal de mi preciosa andreita para los que gusten ir con ella es bien linda tiene muy muy buen contenido mi preciosa así es de que les animo a que vayan con mi andreita a su canal a visitarla y pues ella me puso un reto de las tortillas de harina bueno pues ahorita vamos a comenzar vamos a ver cómo me salen porque ella no les puso rexal y yo siempre les pongo rexal a mis tortillas a mi harina la cuando voy a batir mi harina pues yo le pongo rexal manteca sal y ellas bueno la que la nominó a ella que es teresita teresa o tere este no le puso rexal andreita no le puso rexal bueno así lo vamos a hacer a ver cómo nos sale siempre me salen bien las tortillas pero ahorita no les sé decir nada porque los nervios los nervios amiguitos bueno pues entonces comenzamos bueno yo le voy a poner lo equivalente como a medio kilo de harina aquí viene siendo dos tazas en siendo como medio kilo de harina la sal yo se la voy a poner al gusto al gusto porque si no hay gente que les gusta salado hay gente que les gusta normalito aquí tengo mi manteca no estoy haciendo exactamente como le hicieron ese día porque mi andreita hizo kilo un kilo de harina yo estoy haciendo medio kilo medio kilo de harina entonces a medio kilo de harina le voy a poner menos de un cuarto de manteca ella le puso como un cuarto de manteca yo le voy a poner como una cuchara las que usa uno para guisar una cuchara de manteca un poquitín más así eso es lo que le voy a poner de manteca una cuchara de manteca de manteca de manteca ahora vamos a juntar aquí la manteca la sal la harina a que quede bien bien este como se dice ya tengo mi agua calentando ya se juntó la harina la manteca muy bien y la sal a ver como me salen amiguitas estoy un poco nerviosa porque yo hago mis tortillas y siempre me salen bien pero este ya es un reto este ya es un reto aquí tengo mi agua caliente déjenme ver cuánto es mi taza es una una taza un cuarto de agua vamos a ver cuánto se lleva porque yo también esto lo hago al tanteo yo nunca tengo medidas de agua porque a veces amasó poquito a veces amasó mucha harina y como ven amiguitas espero y les guste este este video me encantan los retos de veras me fascina y me encantó este reto que me puso mi hermosa andreita me encantó le di las gracias le di las gracias y este oh no este es el segundo reto este es el segundo reto porque ya una vez mi amiguita Bluey me también me me puso un reto ya me acordé ahí si quieren ir mero abajo en mi canal ahí está el reto que me puso mi amiga Bluey bueno ahorita lo vamos a poner aquí en la déjenme quitar la computadora ya quedó mire quedó limpia la bandeja ahora simplemente vamos a a batir un poquito aquí ando arreglada porque este me fui a la iglesia pero resulta que íbamos a ir a otro lugar no en la iglesia a otro lugar y este y pues me dejaron me dijeron a una hora y yo creo no fui a tiempo no fui a tiempo más bien y me dejaron así de que me quedé arreglada y dije bueno de una buena vez hago mi mi video del reto que me pusieron pero miren amiguitos la harina quedó muy bien amasadita yo la dejo 20 minutos reposando así de que la vamos a dejar 20 minutos reposando y ahorita vuelvo con ustedes ok bueno amiguitos ya la harina está lista yo la envuelvo en una bolsita de plástico aquí la tenemos ahora solamente vamos a hacer los textales miren ahí están no las hago muy chiquitas que digamos así por lo regular esta es la harina que yo amaso porque como nada más somos mi esposo y yo y no la comemos mucho así de que no nunca se amasa más yo por lo regular la empiezo a usar cuando mi esposo este se va al trabajo le pongo dos taquitos de harina ahí anda una mosquita muy molestona pero bueno que le vamos a hacer ellas también quieren comer el comar ya casi esta listo ahorita vamos a empezar a hacer nuestras tortillas me salieron dos cuatro seis ocho nueve diez amiguitos diez tortillas me salieron pero es que yo hago los textales grandes no crean que los textales están chicos no son grandes vamos a comenzar vamos a comenzar a ver si no te quedo mal mi Andrea espero y no recuerden que mis tortillas es por demás aunque yo quiera hacer tortilla chica no puedo amiguitos mis tortillas son grandes espero espero y ya esté listo espero que se caliente un poquito más ya es tarde ya son las nueve treinta y cinco ya saben que yo como a las diez me acuesto pero hoy hoy estamos desvelándolos porque es día de video así es mis amiguitos aquí tenemos otro testal vamos a calar a ver si ya está lista me parece que sí nombre se de dios todavía no estaba muy caliente pero bueno así está mi tortillota amigos como ven espero les guste bueno ahí va y y y solamente voy a hacer tres tortillas porque o tres o unas cinco voy a hacer porque mañana se las quiero hacer calientitas a mi esposo ahí está vamos a hacer solamente cinco tortillas y ustedes van a ser los culpables si me como una horita a mi me encantan amiguito yo por eso no las preparo porque si las hago yo como me encantan me encantan las tortillas de harina me encanta el pan por eso es que yo no hago por traer pan aquí a la casa porque ando come y come como los quequitos que hice los que subí el video que subí no amiguitos quiero que sepan quiero que sepan que todavía por ahí hay tres es que si yo me pongo a comer no 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 eso no está nada bien de por si estoy un poco chonchis ustedes se imaginan miren no les echo mentiras todavía hay como tres quequitos aquí y allí están yo sé que la tentación allí está pero no no es la de allí no es la de allí amiguitos ya esta es la penúltima porque las otras las pienso hacer mañana para recién haciéndolas y comiendo así es de que miren que hermosas quedan las tortillas amiguitos quedan bien hermosas y bien grandotas no puedo hacer tortilla chica por más que yo quiera no puedo así es de que pues I'm sorry con excuse me que no las puedo hacer así ay amiguitos ahí está es la penúltima déjenme guardar esos quequitos y no ahorita les pongo Jorge y no no señor ya nada más falta esa y terminamos con el reto que me puso mi preciosa Andreita yo también voy a nominar a dos personitas voy a nominar a dos personitas ahorita les digo a quién se acabó se acabó amiguitos pues aquí Andreita yo ya cumplí con el reto preciosa ahí están mis ricas tortillas gracias a Dios salieron bien y me quedaron cinco testales pero esos para hacerlos calientitos para el día de mañana ok bueno amiguitos pues hasta aquí les dejo el video del día de hoy a Andreita yo ya cumplí con el reto mi hermosa espero y les guste lo que las tortillas que yo hice porque cuando uno las hace les salen bien y cuando uno está haciendo así como ahorita el reto wow se pone uno nervioso y bueno yo nunca había hecho las tortillas sin rexal yo siempre les pongo rexal cosa rara pero salieron bien no se me inflaron como a mí se me inflaban bien 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 infladitas pero bueno salieron comibles ahorita hasta se me antojaba comerme uno pero ya son las nueve y media de la noche así es de que no 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 me aguanto las ganas para mañana y ahí dejé cinco testales más pero esos cinco testales son para mañana ponerle a mi esposo este su lonche con tortillas calientitas bueno pues amiguitos ahí les dejo este video ahí les encargo ese like si les gustó déjenme un comentario si no les gustó déjenme un comentario los que no se han suscrito si gustan suscribirse aquí los espero recuerden que yo tengo en vivo lunes y viernes ya me voy a poner las pilas esta semana salí para Houston y pues el lunes regresé ya tarde cansada y no ya no pude hoy me ocupe hoy martes tal vez mañana miércoles haga un en vivo y el viernes les haga otra vez no sé no les prometo nada pero ya saben cuando me aparezco por allí es que voy a ser mi en vivo pasen muy bonita noche amiguitos los quiero mucho gracias por los nuevos que están entrando Dios me los bendiga mucho y que mal les puedo decir mis amiguitos disfruten esas tortillas de harina nos vemos para la próxima si Dios así lo permite y pues aquí estamos y no nos vamos vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver